Mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer Frase de mierda que ha de desaparecer Con una mierda en la boca os vais a conformar Porque os da miedo degustar de nata al pastel El 90% origen del miedo es la ignorancia, la experiencia Solo nos proporciona el otro 10 Porque críos temen lugares oscuros, pregúntate Incluso en su cuarto el sitio más seguro para él Si esto no crees dale la vuelta a la tortilla El 90% de la valentía viene de la sabiduría Y eso es porque el 10 restante son gente que van de valientes Y en realidad son ignorantes Pero si esta sabiduría está basada en la ignorancia Hasta luego valentía, buenos días, miedo y no se avanza Si esta sabiduría está basada en la ignorancia Hasta luego valentía, buenos días, miedo y no se avanza Yo estaba más cómodo en su huevo Pero la explosión rompió la cáscara Ahora es un pollo nuevo Dijo, cago yo aquí en medio del medievo Y se dedica a fumigar máscaras mientras escupe fuego Yo, Kikaze Esto es promoción pa' mi primer disco de eclosión Yo, Kikaze Por eso no es faraón Titan Camón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!